Una invitación a toda nuestra comunidad universitaria, compuesta por nuestros estudiantes, nuestros trabajadores y por supuesto a toda la comunidad académica, a que participen en el proceso de la construcción de nuestra carta principal, nuestra constitución. Ustedes saben que se ha instalado un sistema de consulta ciudadana, en la que hemos participado por supuesto. Están los encuentros autoconvocados y también se ha hecho una iniciativa de norma, la 5127, que se ingresó al sistema para buscar la adhesión de todas y todos. Es una propuesta que apoya a la educación pública en todos sus niveles, desde el nivel de la Escuela de Salacuna hasta el nivel universitario. Y por cierto, eso nos llama a nosotros poderosamente la atención y es la que queremos hacerle la invitación a usted, a que ingrese a la página que corresponde y apoye la opción por la educación pública. Eso nos asegura y le da una opción importante al país por mantener y mejorar la educación pública. La invitación está hecha para todas y todos. Por lo tanto, por favor, ingrese a esa página. Eso nos asegura como universidad una mayor proyección, asegurando además ingresos basales, que permiten una construcción universitaria mucho más potente, mucho más poderosa, y que nos convoque a todas y todos. Muchas gracias.